Aquí tenemos a dos muy curiosos, en este caso es la única trompetista conocida de la antigüedad, que se llamaba Glais, posiblemente fue amante de Ptolomeo II, el segundo de los generales, o sea, que sucedió a Ptolomeo I, Alejandro, el segundo de la ejemplía, se va a sus cosas a Grecia y deja a un Ptolomeo de gobernan, por encima de los faraones y de todo, pues el segundo. Estos son trompetistas, pero fíjate los personajes, ella también era de un tamaño considerable, de modo que se cree que cuando actuaba, por ejemplo, tocó en la gran procesión los tolemayas uno de estos festivales, hubo muchos, con nombres diferentes, no solo las dionisíacas, hubo muchos. Se sabe que participó de esa procesión y se supone que daba un aspecto imponente, porque era de complexión bastante alta, bastante grande, y este igual, el Odoros de Megara, este podía tocar dos trompetas a la vez, en una ocasión, durante un asedio, parece que los soldados no conseguían mover torres de asalto, catapultas, cosas de esas, y el tío se puso a tocar, pero las dos a la vez, parece que era el único que lo hacía. En muchas de estas cosas, esto no se indica aquí, ni en los tiempos se tomaba igual, como excelencia musical, como iristas o cantantes o artistas, sino más bien como exhibiciones atléticas, o de mira lo que hago, porque claro, ¿qué puedes hacer con una trompeta de estas? Pues no puedes hacer nada, solo puedes hacer dos o cuatro o cinco notas y poco más. Pero era el espectáculo, como exhibiciones de potencia o algo. Fíjate lo que consumía Gleis, más que comía siempre eso, pero los auletas y muchos de estos artistas teníamos esa fama, que cuando nos daban de comer, pues comíamos bastante. Esta se comía cinco kilos y medio de carne, es que no he podido traducirlo mejor, tal como lo escribía, expresan en inglés, pero dos hogazas de pan bien grandes y tres litros y medio de vino. Pero este, el Herodoros de Megara, se zampaba el tío aquí, cuatro litros, cuatro, el volumen de cuatro barras de pan enormes, once kilos, once, de cualquier tipo de carne le daba de más jabalí que pollo. Mejor pollo, ¿no?, pero de una sentada, estamos diciendo. Es decir, cuando le daban la oportunidad o si se quería dar un banquete. Y se bebía tres litros y medio de vino de un tío. En tiempos de unos emperadores en Roma, en las grandes capitales, en todas partes, pero en la ciudad, el Estado garantizaba un consumo medio de tres litros diarios de vino por ciudadano. Es decir, por ciudadano romano, cualquiera que estuviera en la ciudad, no. Pero los nacidos allí, son salvos ahí, los que no, eso sí. Cosas.